Buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Espero que sí. Tenemos la siguiente cosita, cosita. Hubo una sincronización, ¿sí? Hace, no sé, ¿qué habrán pasado? ¿Diez minutos? Diez minutos habrán pasado, no más que eso. En fin, ¿qué fue lo que se tocó? O lo que a mí más me llamó la atención de lo que se tocó. Que pusieron 50 espacios más para cañones, o para armas, como quieran verlo ustedes. ¿Cuánto cuestan esos 20 espacios más para cañones? Recordemos que antiguamente los espacios costaban... ¿Cuántos espacios me faltaban? Ah, sí, ahí está. Eso, me faltaban por comprarle 55 espacios de cañones a la cuenta esta de primeros pasos 2, ¿sí? Con lo cual, bueno, 105 menos 55 pusieron 50 espacios de cañones. El tema es ese, lo que cuestan los espacios, porque ya vimos el primero que cuesta, monedas yulong y monedas de oro, ¿sí? Bueno, voy a jugar con el deslizado, no voy a ir uno por uno porque no me voy a poner a sacar cuentas de cuánto cuesta cada espacio de cañones. Pero, monedas de oro, monedas de oro y monedas yulong, bueno, venimos bien, no hay zafanado. Verga. Verga, 2.500 zafanados. Ya empezamos con la zafanada a partir del espacio 76. Claro que yo partí con los espacios que me faltaban, que eran 55. ¿Sí? Y 1.600.000 monedas yulong. 1.600.000. Vamos a ver cuánto suben las monedas yulong. 1.600.000. De 1.635 a 1.650. O sea, estamos hablando de 25.000 yulong por espacio. Y también, ¿qué? 2.500 zafanados. 5.000 zafanados. Por un espacio de cañón. Por uno solo, o sea. Y bueno, y después, las perlas no se mueven aparentemente. No, las perlas, las coronas no se mueven. Se mueve el oro nada más. Así que cuestan eso. Cuestan monedas yulong y zafanado. Y después cuestan monedas de oro. Zafanado y yulong, ¿no? Por lo que estamos viendo. 5.115.000 monedas yulong. Tranqui. Tranqui. Yo que estaba contento diciendo, bueno. Con 500 a 577.000 monedas yulong llego. Pero ahora. 5.115.000 monedas yulong. Ay, 1.115.000. No. Tantas monedas zafanadas. Bueno. Ven. Acá es cuando yo me pregunto. O cuando la gente me pregunta. ¿Vale la pena hacer mapa 15? Y depende. Por este lado no lo vale para nada. ¿Sí? Porque son una. Es una de horas que estoy para farmear una. Un puñado de monedas yulong. ¿Sí? Siendo mapa abajo. Cuando. Siendo mapa más alto. Tenés más posibilidades de hacer monedas yulong. Después. Monedas zafanadas más de lo mismo. Acá abajo. ¿Qué sacás? Un puñado de monedas zafanadas. ¿Sí? Además de que claro. Conforme subís de nivel. Tenés acceso a más cantidad de espacios de cañones. Por el hecho de subir de nivel. Cuando salen los almirantes. Tenés la posibilidad de ir a buscarlos. Los almirantes. Porque claramente. Si sale un almirante en tal mapa. Si sale por ejemplo. Si sos mapa 12. Como es el caso de esta cuentita. Y salió el almirante en el mapa 13. Me quiero matar. Porque no puedo ir. Si sale. Si no sé. Si sos mapa 15. Si sale en el mapa 16. Vas a decir. La puta madre. O. Con los demás espacios. Con los demás niveles. ¿Sí? Por ejemplo. Si sale en el mapa. En el mapa 35. Y sos mapa. Mapa. No sé. Bueno. Mapa 15. Es como que bueno. Tenés que hacer bastante esfuerzo. Para llegar a ese mapa. Pero supongamos que no sé. Que sos mapa. A ver. Es que no me acuerdo ahora. De las divisiones de los mapas. Que no sé. Que sos mapa. Creo que era mapa 30. ¿No? Ponele que sos mapa 30. Para tener el regalo de navidad. Que ya por cierto. Les recuerdo. El año pasado. En navidad. El regalo. O sea. La etapa de Shultide. Creo que se llamaba. Fue todo en el mapa 2. ¿Sí? Así que. No sé que tanto salga cuenta. Ser. Quedarse mapa abajo. ¿Sí? Porque había. Había mucha gente. Que se quedaba mapita abajo. Por eso. Para tener el regalo. Durante el acontecimiento de navidad. En fin. Eso por un lado. Y después. Bueno. Esto. Estamos viendo. O sea. Te piden una cantidad interesante. De monedas Shulong. O sea. De Shulong. 5 millones de Shulong. ¿Cómo la ven? O sea. Calculo que haré una foto. Y le sacaré el tema de perlas. Y el tema de coronas. ¿Sí? Pero dejaré el tema del oro. La Shulong y eso. Y 50 espacios. En lugar de 105. No mamen. Se pasaron con esto. Se pasaron. ¿Qué sé yo? O sea. Se pasaron para el ansioso. Que quiere comprar todo ya. Yo como es que voy a. A un ritmo. Bastante tranquilo. O sea. De hecho. Si. Si vemos cuantas monedas Shulong. Tengo en esta cuenta. Tengo para comprar. 16 espacios de cañones. ¿Sí? Estamos viendo que tengo. Al menos 188 mil monedas Shulong. Tengo. O sea. Tengo para comprar. Más de 15 espacios de cañones. Y ahí están. Y no compro los espacios de cañones. Porque estoy esperando para. No sé. Estaba esperando para comprar. 20 espacios de cañones. Pero ahora. ¿Qué voy a tener que. Esperar para hacer. Al menos 50 espacios de cañones. Porque si no. Es como que digo. Puta Mario. En fin. Eso. Espacios de cañones. ¿Cuánto cuestan? Cuestan eso. Oro. Monedas Shulong. Y monedas afanadas. Bastantes monedas afanadas. Pero. Sobre todo. Bastantes monedas Shulong. ¿Sí? Así que nada. Tocará ponerse a hacer monedas Shulong. Y monedas afanadas. Claro. Porque recuerden que tenés que tener. Las monedas Shulong. Y las monedas afanadas. Y. Y eso. Recuerden. Que si quieren hacer más cantidad de monedas Shulong. Si tienen las reputaciones de. De Fenghuang. Por ejemplo. A partir del mapa 31. Hasta el mapa 40. Los NPC. Además de pagarles monedas Shulong. Exclusivamente. Les pagan reputación. Bueno. Conforme vayan consiguiendo. Esa reputación. Van a ir incrementando. Las posibilidades de conseguir monedas Shulong. En las redadas. ¿Sí? Así que bueno. Y después. Monedas afanadas. Se consiguen a partir del mapa 41. Del 41 en adelante. Hasta el 50. Después por ejemplo. Creo que si se llevan el daño del Leviatán del vacío. También les pagan 60. 80 monedas afanadas. Pero vamos. Me parece como. Medio como. Como en tono burlón. En burlón. ¿Sí? Así que nada. Eso. Nuevo objetivo. Ese. Y tome. Yo la verdad que. Mi sugerencia es. Tómenselo con calma. ¿Sí? Vayan de a poco. Porque por más que quieras. No vas a hacer 5 millones de monedas Shulong. O 1.100.000 monedas afanadas. En una tarde. No las vas a hacer. Ya creo que vimos. En algún momento. Que les hice un video. En el cual veíamos. Cuántas monedas Shulong. Y cuántas monedas afanadas. Se podían conseguir. Por pruebas. ¿Sí? Por pruebas repetibles. Todos los días. Y más o menos. Habíamos sacado una cuenta. ¿No? Esperen que saco de vuelta la calculadora a pasear. Y. Pongamos. Eran. En el 31. Una prueba de 100 monedas Shulong. Acá en el 32. Otra. 200. 300. 400. Creo que en el mapa. 35. No había una prueba. De 100 monedas Shulong. Pero. Había una. Que desbloqueabas. Cuando subías al 35. O cuando completabas las pruebas del 35. Que te daba 500 monedas Shulong. Por semana. ¿Sí? O sea. Cambiando los objetos de misión. Que obtenías todos los días. Más. Más. Más haciendo un. Cumpliendo un requisito. Que creo que era hundir un saqueador descontrolado. ¿Sí? Y te daba 500 monedas Shulong. Entonces. Vamos a sumar. 500 monedas Shulong. Más. 100. Más. No te vas a desconectar. ¿Sí? Más. No. Eso. Eso lo dejo para otro video. ¿Sí? ¿Les parece? Pero bueno. Precio de. Baratita el asunto. Baratita la actualización. 50 espacios de cañones. ¿Querés 50 espacios de cañones? Pagalos. Nos vemos.